Esta es mi vida, para cuando ves a mi amor camina por la cuerda floja y uno no sabe pa' qué agua es que va, si se cae o no se cae, esta se llama casi Casi sigues dando vueltas, casi te regresas, casi te veo, casi casi te enamoro, casi me das todo, casi te tengo para mí, que indecisión de tuya de tener mí no estará aquí Tienes todo lo que quiero, así ya no puedo disimular, tienes eso que me duele, eso que me envuelve, eso que me hace suspirar y quizás mañana